Son las 8 de la mañana y Cris nos va a dar un speech motivacional. Ya pues chiquillos, ustedes son parte de la historia de este lugar. Hagamos que esto sea una buena experiencia para nosotros como grupo y una excelente experiencia para la gente que nos visita. Factor bueno chiquillos. Faltando minutitos para las 10. Empezó a llegar un poco de gente. ¿Qué pasa con nuestro MC? Estamos listos, preparados, dispuestos para el evento de esta tarde. Que nos reúnen, que nos convoca. Estamos sacando una foto. Un saludo para todos mis amigos de Santiago. Vayan a hacerlo nomás. Y nos vamos a hacer. Les presento al responsable. Yo le dije a Prime que era gigante. No me creyó. Buen André. Bienvenidos. Pásenlo bien. Estas instalaciones son para que ustedes tengan un espacio para disfrutar en familia. Va a empezar la primera categoría Strider. La primera toma de tiempo del Parque Meña Flores. El Correo de Santiago. El Correo de Santiago. El Correo de Santiago. Se inicia competencia. Vamos, tres miembros. Vamos, sigue, sigue. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, Germán! Tomando la parte final Tomando curvas Todavía, todavía Parte final de la meta Ven a ver ¡Dale, Nico! ¡Dale! ¡Dale,umu! Amigo ¡Yani, al canto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!